Hola, es un placer para mí darles la bienvenida a uno contra uno de Betplay, siempre con personajes para conocer esa vida de nuestros ídolos y hoy no es la excepción, nos acompaña un referente del fútbol colombiano que ha tenido la oportunidad también de jugar en clubes a nivel internacional, pasó en Selección Colombia y que hoy vive un gran momento con Independiente Santa Fe. Estamos hablando de Hugo Rodallega. Hugo, bienvenido a uno contra uno, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente Alejandra, un placer saludarte a ti y a todos tus compañeros, un abrazo grande y un saludo muy especial. Queremos saber, ¿cómo fue que te interesaste por el fútbol? ¿Cómo fueron esos comienzos? Desde muy niño me llamó mucho la atención el poder hacer un gol, el poder celebrar con los amigos y con el equipo que uno formaba por ahí en el pueblo, en el barrio. Mi paso por el fútbol colombiano fue bastante corto, tuve la fortuna de poder debutar con el deporte esquindío, después viene el tema de la Selección Colombia Sub-20, ahí se marcó también una historia, eso ayudó mucho también para que yo pudiera tener la oportunidad de jugar en un equipo grande como el Deportivo Cali, ahí fue redondear el año que había tenido porque ya había salido campeón y goleador con la Selección y el Deportivo Cali se repitió la historia, fui campeón y goleador y entonces se da el paso al fútbol del exterior y bueno, en ningún momento se dudó porque era también uno de mis sueños. Cuéntanos ese paso por el Monterrey, también el Atlas, estuviste por allí, en el Necaxa, ¿cómo te fue? Cuando yo llego a México, llego muy joven, me encontré con muchas dificultades, la verdad no fue fácil la adaptación, no digámoslo futbolísticamente porque yo ya sabía lo que hacía con mis compañeros, me iba muy bien, pero empecé a tener ahí algunos problemas con el entrenador, problemas que se salieron de las manos, no me daba continuidad, no me dejaba jugar tranquilo de la forma en que a mí me gustaba, entonces se empezaron a complicar las cosas. Con el Monterrey, desafortunadamente las cosas no salieron como se habían, digamos, planeado, pero ya después tuve la fortuna de ir al Necaxa, con el Atlas también las cosas salieron muy bien y en el Necaxa ya encontré mi lugar, encontré un buen entrenador, encontré mucha confianza y bueno, desarrollé, digamos, un fútbol maravilloso y marqué muchos goles, entonces ahí fue cuando vino la opción para poder ir a Europa. Haber vivido esos siete años en la Premier League fue algo inolvidable para mí, para mi carrera, para la familia, porque ahí empezaron a nacer mis hijos también y vivimos dos etapas muy lindas, una con el Wigan y otra con el Fulham. Con el Wigan, como te digo, fue el principio de aquella llegada a la Premier League, fue el equipo que me abrió la puerta, me brindó la posibilidad y dejé una huella muy grande al ser el máximo goleador en la historia del Wigan en la Premier League. Pero con el Fulham también viví una etapa muy bonita, conocí jugadores de grandes características y gente muy buena, así que también digamos que hay un cariño especial. Bueno, de ese paso por Inglaterra, tú seguiste recorriendo el mundo y también como probando estilos de fútbol y te fuiste para Turquía. Nuestro paso por Turquía fue prácticamente exitoso porque marqué muchísimos goles y también se dejó una gran huella en el fútbol turco. Esa experiencia por el Bahía, ¿cómo te fue? Futbolísticamente las cosas salieron muy bien, yo marqué muchos goles, el cariño de la gente fue inmenso, todavía me recuerdan, me escriben, me saludan cada que hago un gol acá con Independiente Santa Fe, están felicitándome, que por qué me fui y que vuelva. Estuviste convocado a dos Copas Américas ya con la selección de mayores y hay una anécdota que quiero que tú, que fuiste el protagonista obviamente, nos cuente bien y es que fuiste arquero en un partido de una Copa América del 2007 y de hecho hoy trabajas justo con quien fue arquero en esa Copa América, en ese partido con Robinson Zapata. ¿Qué fue lo que pasó contra Estados Unidos? Fíjate que nosotros en los entrenamientos con el profe Pinto un día antes del partido siempre hacíamos como un partidito que le llaman así como vulgarmente hablando la recochita y siempre era como que cada uno tenía que jugar en una posición diferente, no podía jugar en la misma posición. Entonces eran equipos mixtos y por supuesto a mí siempre me gustó también, me llamó la atención eso de ser arquero y digamos que lo hacía más o menos bien, era una oportunidad que yo no la estaba esperando, no la deseaba, pero que se presentó porque ya no había más cambios y nos expulsan a Robinson por una jugada pues en la que él estaba digamos amarrándose los zapatos, quizás estaba haciendo tiempo, no sé, porque el partido lo íbamos ganando 1 a 0. Recuerdo yo que Mario Alberto Yepes viene y me dice, Hugo, acuérdate que vos sos el único que te pones los guantes, claro, entonces dice, no, dale, métete que nosotros vamos a defender a muerte y íbamos a mantener el resultado y pues tocó y gracias a Dios se sacó el resultado y no recibí gol, que es lo más importante. Si llegas a Santa Fe ahora, cuéntanos cómo se haces llamado, en qué estabas, cómo te ha ido en esta época con Independiente de Santa Fe. No es un secreto para nadie, yo estaba con el deseo de volver al fútbol colombiano y poder jugar en el América de Cali, eso lo sabe ya todo el mundo, no tengo que ocultarlo. Desde niño fui hincha de la América y sigo siendo hincha de la América, así que se intentó por todos lados, no se pudo dar esa llegada mía al cuadro de Escarlata, pero ahí empezaron a aparecer otras opciones, entre ellas estaba el Pereira, que iba a jugar la Copa Libertadores, estaba el Atlético Bucaramanga también, y aparece Independiente de Santa Fe, el presidente Eduardo Méndez me hace un llamado por medio de Agustín Julio, que en ese momento era gerente del equipo, y con Agustín también compartí mucho tiempo en las elecciones. La verdad ha sido un placer, gracias por tu disposición, por tu tiempo, por esa energía tan bonita, y bueno, te esperaremos entonces con ese título de Independiente de Santa Fe, ojalá se dé, claro que sí. Ojalá, ojalá, Dios quiera, Alejandra, primero que todo agradecerte por la invitación, la pasé muy bien con ustedes, de verdad, cuando quieran, acá estoy. Un abrazo, un saludo muy especial, muchas bendiciones, y sí, ojalá podamos redondear esta carrera con un título con Independiente de Santa Fe. Así será, seguramente. Bueno, a todos ustedes que están viendo esta entrevista, les recuerdo que hay cinco pre-bits de 20 mil pesos, para que ustedes aprovechen, le paren bolas a todo lo que dijo Hugo Rodallega, porque vamos a tener unas preguntas, así que los invito para que estén muy conectados entonces con esta historia de vida tan linda de Hugo Rodallega. A ustedes muchísimas gracias, y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.